Se acerca el día y la hora marcada, y aunque el Camp no obtendrá las medidas de seguridad con el nivel 4 de alerta antiterrorista, este sábado 2 de abril Barcelona y Real Madrid se miden en el Clásico del Fútbol Mundial en un partido que promete grandes emociones. Ambas escuadras afinan sus armas para intentar salir victoriosos en un juego que puede ser determinante en la temporada. Pese a la considerable ventaja que hasta el momento tienen los catalanes sobre los merengues, en ambas escuadras hay individualidades que deberán mostrar su mejor nivel para inclinar el encuentro a favor de los suyos. Por eso te presento algunos datos a considerar para el Barça-Madrid de este próximo sábado. Por parte del Barcelona, una acción de Neymar, Messi, Luis Suárez y Javier Mascherano podría influir considerablemente en el trámite del encuentro. Este tridente ha mostrado ser la ofensiva más temible del mundo. Y es que en la presente temporada, Messi, Suárez y Neymar han marcado 109 goles, mientras que el tridente del Real Madrid, formado por Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, suman 80. El resultado salta a la vista. 109 goles en la actual campaña. 43 de Suárez, 37 de Messi y 29 de Neymar. Una racha de 39 partidos sin perder. El boleto a la final de Copa. La etiqueta de favorito en la Champions y, por supuesto, el holgado liderato en Liga, en la que saca 9 puntos al segundo Atlético de Madrid. Por la MSN, Messi ha producido 21 goles en el Clásico ante el Real Madrid, Luis Suárez 3 y Neymar 3, para un total de 27. Mientras que la BBC suma 23, repartidos en los 15 de Ronaldo, 7 de Benzema y 1 de Bale. Otro dato que puede trascender en el Clásico Mundial es que Messi está a un gol de llegar a los 500 en su carrera. Con 308 goles en la Liga Española, 39 en la Copa del Rey, 11 tantos en la Supercopa de España, 83 en la Champions League, 3 en la Supercopa de la UEFA y 5 en el Mundial de Clubes. Sumados a los 50 que tiene en su selección, llega la impresionante cifra de 499 tantos en su carrera. Sea cual sea su equipo favorito, vamos a presenciar un juego de primer mundo. Recuerda que puedes seguirme en arroba hortatac. ¡Suscríbete al canal!